Hola amigos, atención gente emprendedora, les saluda su amigo Jaime, socio de Natural Díaz, ofreciéndoles esta gran oportunidad de negocio con expansión en todo el Perú. Gana dinero por consumir y recomendar productos de primera necesidad. Bienvenidos a Natural Díaz, hace brillar tu vida. Sistema de recomendación, consume, recomienda y gana. Donde no tienes que vender ningún producto. Empresa 100% peruana, como oficina principal en Lima Capital. Nuestros productos. Donde puedes elegir tus paquetes como productos de primera necesidad, salud y belleza, joyas y relojes, moda para él y ella y tecnología. Tema legal. Natural Díaz está registrado en SUNAR, SUNAR, INDECOPY y todos los productos cuentan con registro sanitario que certifica DIGESA. Nuestros proveedores directos Nestlé, Gloria y Alicor. Natural Díaz cuenta con tres productos exclusivos como T-Mix, que previene la acumulación de células cancerígenas, así como desinflama órganos internos y purifica la sangre. Colágeno, proteína que regenera la piel y las articulaciones. Vitamac, agiliza la memoria y tonifica el cerebro. Disminuye el estrés y calcifica los huesos. Paquetes ejecutivos de Natural Díaz. Ingresa con paquete de 250 soles o 500 soles. Lista de productos. Arroz, leche, fideos, aceite, cereales, café, avena, papel, etc. Plan de compensación. 11. Formas de ganar. Primera forma de ganar. Bonos por consumir. Por tu compra de 500 soles, gana 10 soles mensuales. Segunda forma de ganar. Bonos de equipo de Natural Díaz. El sistema de recomendación es de 5 por 5, donde no hay límites en frontalidad y profundidad. Por ejemplo, en tu primer nivel, gana el 8%. En este caso, sería 20 soles por cada persona. En total sumaría 100 soles. Espectacular, ¿no? En el segundo nivel, gana 4% de esos 5 que trajeron 5 cada uno. Y vendría a sumar 250 soles. Sumado los 100 soles de tu primer nivel, estarías cobrando 350 soles. Tercer nivel, estarías cobrando 937.50 soles. Sumando los tres niveles, cobrarías 1,287.50 soles, más tu laptop de regalo. En el cuarto nivel, cobrarías 3,125 soles. Sumando los cuatro niveles, cobrarías 4,412.50 soles, más tu viaje a punta a sal, todo pagado. Y así sucesivamente, estarías cobrando más de 150.000 soles mensuales hasta el séptimo nivel y seguir ganando sin límites. Tercera forma de ganar. Bono de paquete 2. Por invertir 500 soles, por cada persona ganas el 8%, que sería 40 soles. Por ejemplo, si invitas a 5 personas, estarías cobrando la suba de 200 soles. Cuarta forma de ganar. Rango plata. Completando tu segundo nivel, la empresa te da un pin de reconocimiento. ¡Imagínate! Quinta forma de ganar. Rango oro. Completando tu tercer nivel, ganas un alapto. ¡Wow! ¡Espectacular! Sexta forma de ganar. Rango platino. Completando tu cuarto nivel, ganas un viaje nacional a punta a sal. ¡Increíble! ¡No te parece! Séptima forma de ganar. Rango rubí. Completando tu quinto nivel, ganas un viaje internacional. ¡Fenomenal! Octava forma de ganar. Rango esmeralda. Completando el sexto nivel, ganas un viaje en crucero. ¡Fantástico! Novena forma de ganar. ¡Rango diamante! Completando tu séptimo nivel, ganas un auto cero kilómetros. ¡Increíble! Décima forma de ganar. En Natural Díaz, asegura el bienestar de tu familia. Creas una red y ella trabaja para usted. Y además, ¡es heredable! ¿No te parece increíble? Décima primera forma de ganar. Bono de liderazgo embajador. Completando ocho niveles de profundidad, ganas el 2% de la ganancia neta anual. ¡Imagínate lo que puedes ganar! ¿Cómo participo en este negocio? Sigue fácilmente estos tres pasos. Primero, deposita a la cuenta bancaria de Natural Díaz por primera vez el monto de 300 soles a través del banco o agente, el cual será destinado de la siguiente manera. 250 soles para tu paquete de inicio y 50 soles como pago único de tu oficina virtual. Segundo, ¡regístrate en el sistema! Y tercero, ¡recibe tus productos en Lima o en provincias! Sistema educativo. Queremos que te desarrolles como un líder. Por eso, te brindamos capacitaciones semanales para socios de Natural Díaz en eventos trimestrales y convenciones anuales. Fundación Natural Díaz brinda obras de caridad en alimentos y ropa a través del Banco de Alimentos del Perú. Quiero invitarte y retarte a que tú puedes hacerlo, a que tú tomes acción, a que tú puedes lograrlo, porque juntos vamos a comernos el mundo. La decisión está en tus manos. Tú decides lograr la libertad financiera. ¡Ponte en contacto con la persona que te envió este video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!